Bienvenidos al canal. Hoy tenemos una exclusiva que no querrás perderte, el lanzamiento del Alfa Romeo Junior Veloce, equipado con un impresionante motor 100% eléctrico de 280 caballos. Acompáñanos para conocer todos los detalles sobre esta joya de la ingeniería que está lista para cambiar el juego en el mundo automotriz. Alfa Romeo ha dado un paso audaz hacia el futuro con su nuevo Junior Veloce. Este modelo compacto no solo es un deportivo elegante y agresivo, sino que está impulsado por un motor eléctrico de última generación que entrega 280 caballos de potencia y 345 nm de par. Este motor es una obra maestra de la ingeniería, diseñada para ofrecer un rendimiento espectacular sin comprometer la eficiencia. El nuevo motor eléctrico del Junior Veloce es mucho más que una fuente de potencia. Es una declaración de la capacidad de Alfa Romeo para innovar y liderar en el campo de la movilidad sostenible. Con 280 caballos y 345 nm de par, este motor ofrece una aceleración inmediata y suave, manteniendo la esencia deportiva que define a la marca. Este Alfa Romeo viene cargado de innovaciones para maximizar la experiencia de conducción. Dirección precisa, con una calibración específica, la dirección del Junior Veloce es la más precisa en su segmento, mejorando notablemente la maniobratividad. Suspensión deportiva, rebajada en 25 mm, proporciona un agarre excepcional y estabilidad en las curvas más exigentes. Frenos de alto rendimiento, equipado con discos delanteros de más de 380 mm y pinzas monobloque de 4 pistoles, garantiza una frenada segura y eficiente. Diferencial Torsen, ofrece la mejor tracción en todas las condiciones, asegurando una conducción dinámica y controlada. Neumáticos de 20 específicos para vehículos eléctricos, diseñados para ofrecer un alto nivel de agarre y rendimiento. El debut dinámico del Alfa Romeo Junior Veloce se llevará a cabo en el histórico Balocco Proven Ground, donde se abrirá por primera vez al público internacional el circuito Langle de 20 km. Este circuito, reservado hasta ahora exclusivamente para el equipo de desarrollo de Alfa Romeo, ha sido el campo de pruebas de todos los vehículos de la marca durante décadas, incluyendo los legendarios coches de carreras del equipo Alfa Corsair. El Alfa Romeo Junior Veloce no es solo un nuevo modelo, es una declaración de intenciones. Un deportivo compacto que redefine lo que un vehículo eléctrico puede ser, ofreciendo un rendimiento y una experiencia de conducción que solo Alfa Romeo puede brindar. No te pierdas más detalles. Suscríbete a nuestro canal, dale like al video y activa la campanita para estar al tanto de todas nuestras novedades. Suscríbete para más novedades de Alfa Romeo y los lanzamientos más impactantes del mundo automotriz.